Tú preguntas que si existe Dios, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? A mí me han hecho esa pregunta muchísimas veces y yo, tratando de una forma amable, le he hecho ver que esa pregunta en sí misma es absurda. ¿Por qué? Bueno, porque yo no puedo preguntar si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Por la simple razón de que si Dios no existe, tampoco el mal existe. O sea, una cosa depende de la otra. Para que exista el mal, tiene que existir un parámetro absoluto y universal del bien. Es decir, alguien que legisle universalmente lo que está bien y lo que está mal. Si ese legislador no existe, entonces tampoco existe el bien ni el mal, simplemente las cosas son como son. O sea, así como un león mata para sobrevivir en la selva, los hombres matan porque tienen un impulso animal dentro de él. Las cosas son como son. Ahora, si existe un Dios que creó las reglas del juego y dijo que matar era malo, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que hay mal, pero porque existe Dios. O sea, yo no puedo preguntar esa pregunta. Gracias. 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 Gracias.